Hice la formación en medicina y después la especialización y el posgrado con la residencia en tocoginecología, que es ginecología y obstetricia. Y lo que me pasó es que en la práctica profesional, esta especialidad y la medicina en general presta más atención a la enfermedad que a la prevención, que al bienestar, que a la calidad de vida de las personas. Siempre me gustó acompañar a las parejas, siempre fui como muy empática a la hora de iniciar una consulta con los pacientes y eso llevaba a que mis pacientes me contaran cosas, me pidieran consejos y que a mí me gustaba aconsejar y fue así cuando empecé a hacer algún cursito de sexualidad, alguna otra formación y bueno, y la verdad que después me llevó a hacer mi formación específica en sexología clínica en Buenos Aires como una herramienta realmente para complementar la medicina y poder dedicarme a la sexualidad como un aspecto de la salud integral de las personas. Lo que no puede faltar en el sexo en la pareja es la buena comunicación, sin duda. Sexo a gusto es un show que está abordado desde la perspectiva de la salud, de la salud en su integralidad y de la perspectiva de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. O sea, ponemos en foco en el show que la sexualidad es parte de nuestra vida, es algo que nos atraviesa a todos como persona, que nuestra sexualidad es importante a lo largo de toda nuestra vida y que es importante el placer para nuestra vida sexual, es importante el bienestar para nuestra salud general. Volviendo a la tres, en esto del concepto de la perspectiva de la salud integral, un poco entender que no hay una sola sexualidad, sino que hay sexualidades porque cada persona va construyendo su sexualidad de manera diferente y por un montón de factores y eso es un poco lo que también habilitamos a hablar en el show, de que no existen una sexualidad normal, de cómo a veces nos van atravesando un montón de mandatos o cuestiones sociales y culturales, pero se deja de lado estas cuestiones particulares de la sexualidad de cada persona, que son importantes, son únicas y que son valiosas. ¿Qué debería tener una pareja para poder, creo que ahí te falta una palabra, sería poder decir tenemos un buen sexo? Sin duda un autoconocimiento y creatividad, que además lo vamos a sumar a lo que les dije, te dije más más arriba, lo de la buena comunicación. Si una pareja se conoce, una persona se conoce, es creativa, se comunica bien con la persona que tiene al frente o con quien va a compartir el encuentro sexual, ya está, ya tiene las tres herramientas importantes para disfrutar de la vida sexual en todas las etapas de la vida y no caer en la rutina y saber comunicar y saber entender que no somos máquinas sexuales y poder guiar en qué nos gusta y qué no nos gusta. La sexualidad es un aspecto central de las personas que nos acompaña a lo largo de toda la vida, que tener salud en nuestra sexualidad es importante para nuestra salud general, nuestra salud integral. Un poco transmitir que tenemos que vivir la sexualidad de manera más libre, dejarnos despojarnos un poco de tantos mitos, tantos mandatos, malas creencias o información errónea que se ha recibido durante muchos años. A veces los estereotipos que generan exigencias a la hora de un desempeño sexual y eso hace que realmente las personas no encuentren en la sexualidad o vean la sexualidad más como una cuestión de desempeño o de consumo y no como la sexualidad como el refugio, que esa es la realidad. Nuestra sexualidad es nuestro refugio para nuestra vida integral. Nuestra sexualidad es un refugio para nuestra vida y también para la pareja. Bueno, no sé si se entiende, pero después habría que escribirlo bien. Y al último te agregaría, bueno, cuáles son las palabras finales o el consejo final que le podés dejar a la gente que nos lee o a la audiencia, que es importante ser más cuidado o cuidar más la sexualidad, ser más responsables de nuestra vida sexual, mejorar el autoconocimiento sobre nuestro cuerpo, sobre las emociones, sobre las cosas que nos atraviesan. Y por supuesto, ser más críticos con las cosas que uno escucha o con las cosas que uno vive a diario, poder poner más límites y reflexionar y empezar a desarrollar más una conciencia más crítica y con una mirada más positiva sobre la sexualidad, sin juzgar, con tolerancia, fomentando la igualdad y la empatía con todas las personas. Y por supuesto que siempre que haya alguna dificultad, algún problema, alguna angustia, anímense a hacer una consulta sexológica, que es el ámbito, el espacio para realmente darle a la sexualidad el lugar que le corresponde y poder cuidar y, digamos, poder invertir ese tiempo en la salud.